La Iglesia de Jesucristo de los Santos de Dereza La madera sube a tu coro, que cada uno tiene fuerte roda, y cada uno se espera, que la truta vea. Y todos ponen por detrás del tiempo que miramos, hay que tan solo hacer y sigues a la llena. Y tras la noche de un beso y un comentario, que no junto a dolor de aquel chile, que no me importa. Y el que me ha dicho, que no hay carta para mí, poniéndome en el predicho que no fue tan Brasil. Porque las cartas de Holanda no entran muy mal en el país, vuelen demasiado a plantas. Hay mucha visión aquí, hay mucha visión aquí. Y tras varias desesperaciones, mirando en muchas noches, como de ti. A que voy a fumar hierbas tras canciones, pudiendo plantar la vida en este barrio. Y, 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 y hay que lo acorre y un poco a moracán. Hay que las hostias que los matemos y han regalado. Y tras la noche de un beso y un comentario, y el junto a los dos de aquel chile, que no me importa. Con el cante amarillo no hay canta para mí Con el joven este niño no hay canta para sí Porque las cartas de Holanda no hay más en el país El vino a ser el plan de paz Hay muchas gracias a ti Hay muchas gracias a ti ¡Vamos! ¡José Lozada! ¡Un aplauso fuerte! ¡Un aplauso fuerte! ¡Vamos! ¡A ver! Mis plantas son pa' mí Mis plantas son pa' mí Hoy el campeón Padilla no hay canta para mí Con el joven este niño no hay canta para mí Porque las cartas de Holanda no hay más en el país ¡A ver! Y con por favor Me va a hablar de Salerno no hay canta para mí Amén ¡Ag